El candidato independiente al Senado por Sinaloa, Manuel Clópezier, adelantó su virtual derrota frente a sus adversarios de Morena, Rubén Rocha e Imelda Castro. CD de México. Estamos todavía en la pelea por el segundo lugar, está fluyendo muy lenta la info de casillas, informó en su cuenta de Twitter. ¿Qué es el candidato de Morena? El candidato de Mepanal cuenta con 23%, le sigue con 17,89% los candidatos del PANPR de MCI, al final, Clópezier con apenas 9%. Pedro Kumamoto, candidato por Zapopan, Jalisco, tiene 23,88% de los votos, mientras que su contrincante, José Clemente Castañeda, de la coalición PANPR de MCI, lidera con 32,49%. Raúl González, aspirante independiente en Nuevo León, tiene solo el 4,58% de los votos. Quien encabeza el conteo rápido es Samuel Alejandro García, candidato de Movimiento Ciudadano. Pablo Abner Salazar, independiente en Chiapas, también va perdiendo con el 8,72% frente a Oscar Eduardo Ramírez, de la coalición Morena PTPS con 56,06%. En esta nota, elecciones 2018 México, candidatos independientes Manuel Clópezier, Pedro Kumamoto.